hola que tal yo soy link gracias por acompañarme nuevamente en el canal el día de hoy continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior en el que estuvimos buscando slimes sin mucha suerte tenemos un pantano aquí cerca y no tuvimos realmente suerte al encontrar slimes pero encontramos una cueva nueva que yo marqué que es de donde desde donde voy a empezar el capítulo de hoy lo único que hice fue bajar tenemos la cueva exactamente o la entrada de la cueva exactamente allá arriba así que bueno entré a la cueva e inmediatamente que entré inmediatamente después de que entré bueno me encontré con esta caída en la que encontré algunos materiales así que voy a explorar esta cueva rápidamente a ver si encontramos algo interesante de entrada aparentemente hay hay bastante hierro vi algo de hierro en la parte de arriba este que tenemos por acá y algo que vi en la parte bueno hace un momento que pasamos así que voy a voy a darme a la tarea de explorar esta cueva no voy a agarrar el carbón porque ya tenemos creo que creo que suficiente carbón hemos estado hemos encontrando carbón casi bueno casi casi que en el capítulo anterior a lo mejor conseguimos un par de stacks así que en este en este momento lo que voy a hacer es bueno primero que nada voy a dejar una una subida para poder regresar porque si no conociéndome me voy a perder pero bien así que voy a hacer una pequeña subida aquí dejamos esto funcionando para poder regresar a la superficie la cueva se divide en varias así que voy a bueno voy a primero que nada voy a agarrar el el hierro este que tenemos aquí con cuidado de no matarnos aquí creo que algo cayó si algo cayó por acá luego la cueva se divide en dos así que bueno lo primero que tengo que hacer antes que nada es comer porque tenemos poca vida la vida que ven si si se dan cuenta por ahí es es porque como me caí a la hora de bajar por eso no tenía la vida completa pero bueno voy a voy a explorar por aquí a ver si encontramos algo algo interesante aquí me parece que las dos cuevas se van a unir por aquí por en algún lugar espero que que encontremos algo que valga la pena voy a dejar esto iluminado porque tiene buena pinta como para que se generen enemigos y nos caigan de la parte superior y no realmente no queremos eso aquí se unen las dos cuevas y luego tenemos esa cueva con caída y vamos a ver qué tenemos de este lado parece que se juntarían o supongo que se juntarán aquí adelante si efectivamente se juntan y bueno voy a continuar iluminando esto de repente este mouse lo cambié recientemente y el scroll la verdad es que no funciona también si ven por ahí que me paso de repente a la hora de seleccionar herramientas su armamento es por eso creo que voy a tener que cambiar de vuelta el que tenía nada más que me parece un poco más ruidoso que este y por eso bueno teóricamente esto es mucho mejor en cuanto a resolución y la verdad es que no hace nada de ruido pero si me fastidio un poco lo del scroll y creo que voy a tener que volver al mouse anterior espero que esté agarrando todo el hierro si parece que sí voy a seguir bajando digo de entrada no vamos tan mal de hierro 23 bloques y aquí tenemos una una rabín grande así que no está nada mal déjenme ver por dónde por dónde podemos bajar yo creo que por aquí sería sería buen lugar ahí veo que hay una 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 como plataforma aquí abajo así que podemos ir ir bajando voy a ir iluminando para evitar aquí sorpresas innecesarias y estoy en la capa 32 todavía no estoy suficientemente abajo pero guau uff que cerquita eso era precisamente lo que quería evitar no tan no tan no tan pronunciada no estamos poniendo sobre seguro eso presenta lo que quería evitar hace hace un momento que nos nos tiraron afortunadamente no estamos tan abajo o sea había una una caída no tan no tan pronunciada y eso la verdad es que nos salvó la serie la verdad de la verdad creo que no habíamos estado tan cerca de morir así de sorpresa así que bueno pues estuvimos estuvimos realmente muy cerca bueno ya que ya que estamos en esto voy a aprovechar para explorando esta zona no está no está mal ya estamos en la capa 19 y la cueva como que sigue bajando así que voy a voy a dejar esto más o menos iluminado para evitar que exponen demasiados enemigos como en esta zona y algo de hierro en la parte de abajo y aquí otro tanto así que bueno de hierro aparentemente nos va a ir bastante bien eso si salimos salimos bien de esta de esta cueva digo no 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 veo demasiado problema pero ya tuvimos por ahí un sustito hace un momento así que voy a tratar de llevarlo con calma lo que sí es voy a agarrar todo este hierro incluso creo que podríamos hacer pues una zona de una zona de smelter y o de de fundido de hierro en esta zona y creo que es oro si no me equivoco si encontramos algo de oro no que necesitemos demasiado pero bueno aquí hay hay más hierro está esta cueva nos va a ir nos va a venir bien en cuanto a hierro no sé si tengo madera si tengo así que no tengo problema a la hora de de que hagamos antorchas y herramientas así que creo que está esta cueva la podemos explorar completa sin demasiado problema voy a voy a terminar nada más de revisar aquí aquí termina vamos a agarrar todo este hierro y el que vi que está en la parte en la parte de atrás que pasamos ok también me voy a llevar el oro digo en este momento no tengo no tengo demasiado que hacer con él pero si más adelante queremos hacer rieles o algo algo de ese estilo nos va nos va a venir bien voy a voy a picar este este carbón para tener con que fundir nuestro hierro igual nos lo llevamos ya en en lingotes porque estoy viendo que digo en casa tenemos bastante pero aquí no traigo demasiado así que bueno voy a llevar esto hacemos a lo mejor una una fundidora por aquí o bueno por lo menos unos unos cuantos unos cuantos hornos hacemos unos cuantos hornos pico con con hierro porque bueno hemos encontrado bastante y nos va a hacer falta porque quiero hacer un montón de hoppers para para una granja que que tengo idea que podamos hacer en la serie así que bueno todo este hierro nos viene perfecto me lo voy a llevar todo y voy a continuar con la exploración de la de la mina porque digo por por la capa en la que estamos digo bajando un par más unas cuantas más ya estamos a nivel de diamante así que bueno eso eso nos va a venir bastante bien exacto aquí hay más oro que voy a tener que tirar algo porque ya no lo tengo inventario lleno y ya no lo estoy tomando así que vamos a aplicar todo esto rápidamente tiramos pues él este de roble y esta piedra que tampoco necesitamos ya tenemos casi un stack de hierro o sea nada mal y creo que este sería buen lugar como para hacer nuestra fundidora o bueno nuestros hornos no va a ser una fundidora como tal pero si nuestros hornos creo que sería buen lugar para hacerlos y seguimos explorando la cueva hacia hacia el fondo incluso creo que voy a caminar un poco más a ver si encuentro un mejor lugar más cercano a la rabín que vimos para para continuar la exploración de la rabín y así tenemos bueno un lugar más cerca donde podamos ir a llevar los materiales así llevar a llevar los materiales a fundir y continuar con nuestra exploración porque bueno ya estoy casi lleno de de hierro y me faltaría me faltaría hacer una aquí estoy dejando hierro de hecho vamos a tirar la tierra porque ya tengo un stack entero de revisar hacia dónde podemos hacia dónde podemos correr y hacia dónde podemos hacer nuestros hornos ahí no me quiero caer vamos a caminar por acá voy a voy a quitar esta agua porque nos va a estorbar para estar pasando y creo que aquí está ya la zona que no hemos explorado así que voy a iluminar aquí aquí hacemos nuestra bueno nuestra 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 base provisional de de fundido esto se debe si se comunica con aquello voy a nada más voy a iluminar esto rápidamente aquí termina veo oro y y hierro y aquí también se termina voy a aprovechar para hacer aquí unos cuantos hornos traigo creo que traigo todo lo necesario traigo mesa de crafteo y todo lo que puedo necesitar me parece así que vamos a poner la mesa ahí y hacemos unos cuatro hornos probablemente para o seis hornos para irnos más rápido tiro la piedra por ahí no tardo demasiado y si me quiero llevar todo este iron no está nada mal para para lo que para lo que necesitamos voy a voy a poner esto rápidamente a cocinar vamos a poner que será 16 en cada uno y nos vamos por el resto esto aquí 16 acá la mitad del carbón me va a hacer falta carbón pero vi que que tenemos vamos allá atrás así que bueno si latino sería sería bueno esto esto ahí voy a buscar un poco más de carbón creo que nos tenemos que hacer otro pico de hierro para ir picando más rápido no quiero picar con el de piedra para para que tardemos menos también vamos a necesitar antorchas que ya no tengo vamos a hacer unas cuantas así y dejamos suficiente madera para para herramientas en caso que en caso de que necesitemos voy a quitar esto con el de piedra mientras tenemos otro de iron pero no está nada mal la cueva que encontramos digo en materiales creo que hemos recuperado bastantes y nos van a venir perfecto porque de cualquier manera tenía que hacer cueva dentro de nada para hacernos de hierro sobre todo para hacer lo que lo que les les platico quiero hacer bueno quiero hacer algunas granjas vi por ahí un generador de cobblestone que voy a poner bueno y voy a llevar a como tutorial al canal en la sección de tutoriales que me gustó digo es a lo mejor para algunos hacernos la vida un poco más complicada digo siempre podríamos poner lava y agua en en un hoyo o sea poner lava y luego poner agua encima y listo pero pues no no me gusta digo prefiero hacer las cosas más interesantes y creo que ese generador de cobblestone nos va a venir bien funciona con con cubos de cubos de lava que se ponen de manera automática en bueno en un cofre ponemos toda nuestra nuestros cubos y picamos la obsidiana que se genera y automáticamente nos pone los cubos vacíos y la obsidiana en cofres así que bueno eso sería algo lo que quiero hacer también quiero hacer una una granja de vacas un poco más automatizada que lo que tenemos actualmente que no es nada más que unas vacas hay en un hoyo que no no es no es la mejor opción pero quiero hacer eso también para eso necesito necesito tela de araña que igual pudiéramos conseguir aquí si no me voy a dar a la tarea igual a lo mejor lo hago fuera de cámaras de ir por por arañas necesitamos un montón quiero hacer muchos dispensadores así que bueno de eso vamos a necesitar una cantidad importante de tela de araña así que eso para que no sea tan cansado que ya lo hicimos en alguna en algún capítulo anterior lo voy a tratar de hacer fuera de cámara para que para que sea más más fluida la serie el que esté buscando arañas pero la verdad es que no es no es interesante aunque bueno parte de la idea de hacer esto esta serie en extremo era el que pudiéramos estar haciendo pues absolutamente todo como por ejemplo esto que estoy haciendo que es pues es nada divertido el el hacer una cueva hacerlo en cámara para que pues para que vean la las como me voy haciendo de todos los materiales y que no haya duda de pues de que esté haciendo algo incorrecto digamos que esté utilizando creativo aunque no podría porque no lo tengo habilitado en el juego de hecho si yo pongo aquí cualquier comando o sea si quisiera cambiarme a creativo va a decir que él no no tengo habilitado esto así que bueno no no pretendo usarlo porque pues es es parte del chiste de esta serie o sea llegar hasta donde lleguemos y avanzar pues todo lo que podamos en cuanto a pues en cuanto a construcciones y automatizaciones y demás cosas interesantes que pudiéramos hacer aquí la idea pues es hacerlo prácticamente todo en vivo para que no haya no haya la duda de que esté utilizando algún creativo como para avanzar más rápido o hacerme materiales que no tengo cosas de ese tipo no entonces bueno la idea es esa continuar nuestra serie en hardcore a lo mejor pues pues sí o sea buscar arañas y eso aunque lo grabe por si pasa cualquier cosa pues a lo mejor la nada más se los se los aviso y listo y así hacemos un poco más más fluida la serie en este momento lo que quiero hacer es pues recuperar todos estos materiales voy a tratar de hacer una revisión así rápido y creo que el capítulo lo voy a dejar aquí ya vamos vamos algo colgados de tiempo pero pero hemos hecho bueno nos hemos hecho de bastantes materiales ahorita que recupere todo esto o sea todos estos lingotes nos vamos a dar cuenta de cuántos cuántos he conseguido hasta el momento pero pues arriba de un stack probablemente está aquí medio de hierro si hemos conseguido y de oro pues de oro llevamos probablemente con lo que se está fundiendo pues no medio stack pero si unos 20 piezas de oro que también nos van a venir bien voy a voy a voy hacia la rabina a ver si me acuerdo dónde era debe ser supongo que por no aquí no no me suena aquí hay más hierro voy a voy a aprovechar nada más para no dejarlo porque sé que si lo dejo aquí se me va a olvidar y si me quiero llevar todo este digo aquí cinco piezas no nos vienen no nos viene nada mal y no los puedo agarrar pero quitamos la andecita que no me interesa y creo que vamos a dejar vamos a dejar el capítulo yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí esto ya lo lo vimos todo y en el siguiente capítulo yo creo que hago exploración de rabina a ver si encontramos diamante o algo algo que sea que sea interesante pero bueno no fue no fue mal día para exploración de cueva como siempre agradezco que me hayan acompañado nuevamente en la serie si les gustó agradecería que votan el capítulo que suscriban al canal y que me dejen dudas comentarios sugerencias en los comentarios del vídeo ahí mismo se los contesto y pues nos vemos en la próxima gracias y adiós gracias 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 Gracias.